¡Hola niños! ¿Cómo están? ¿Cómo están hoy? Bienvenidos a esta semana. En este video explicativo les voy a mostrar una nueva herramienta que vamos a emplear a partir de esta semana para entregar tus actividades. Te vas a dar cuenta que es muy práctica y que vamos a tener la posibilidad también de repasar nuestro listening, nuestra escucha en inglés. Entonces lo que debes hacer es en tu WhatsApp personal envíe este mensaje en donde encontraras un usuario y una contraseña. Como ves aquí en la segunda actividad que te pido es escribir ese usuario y esa contraseña con letra grande teniendo en cuenta las que todas son minúsculas y archivarlo en tu carpeta o si tienes un cuaderno. Pero no puedes perder este usuario y contraseña porque es la única vez que te lo voy a dar. Debes entrar luego a este link y allí te va a pedir ese usuario y esa contraseña. Yo aquí tengo el mío de profesora, pero creo uno como estudiante. Entonces voy a entrar con el mío como estudiante. Este es mi usuario y mi contraseña, pero tú debes entrar con el que yo envié. Si tienes dudas de la contraseña aquí le puedes dar clic en el ojito para ver que sí está bien. En mi caso, bueno, ahí está incompleto, pero voy a terminar de escribir mi contraseña y le voy a dar clic en entrar. Cuando le das clic en entrar te va a aparecer este cuaderno, es nuestro portafolio virtual. De pronto te va a aparecer un mensaje de bienvenida, le debes dar cerrar y ahí sí te va a aparecer este portafolio virtual. Como te das cuenta, aquí dice el grado, el periodo, o en este caso tomé un ejemplo del portafolio de grado tercero. Pero para grado cuarto y quinto también va a aparecer una portada similar, no igual, pero sí similar. Entonces le das clic aquí y aquí te van a aparecer las actividades que tienes. Por lo menos hasta ahora asigné esta actividad de prueba, es para que mires en qué consiste esta plataforma y cómo opera. Y acá lo que debes hacer en esta guía, que como lo escribí en el mensaje, no es calificable, pero sí te va a dar un punto extra. Es muy fácil, lo escogí de este tema muy fácil simplemente para que conocieras la plataforma. Entonces aquí te da la opción de escuchar, y le das pieza, te da la opción de escuchar, y pues aquí lo que debes hacer es enlazar el color con la palabra. Entonces lo voy a hacer rápidamente para que veas cómo funciona. En este caso, digamos que me cansé, entonces puedes guardar para más tarde y retomar luego. Pero siempre es importante guardar. Nunca le des terminado si no estás seguro de tus respuestas. Si le das terminado y no has terminado, te va a salir mal la nota y no hay opción de repetir. Por eso siempre debes verificar que todo esté completo antes de darle clic en terminado. Entonces voy a hacer este ejemplo rápidamente para que te des cuenta cómo van a aparecer las respuestas. Y me falta par. Listo, aquí ya está completo. Yo quiero escucharlo, entonces voy a mirar cómo, cuál es la pronuncia, cuál es la palabra. Y ya cuando haya estudiado y esté segura de que sí quiero enviar metidas, le voy a dar en terminar. Y aquí me aparece que todo está bien y que mi calificación es 10. Esta plataforma califica sobre 10, ya sabes que tienes que ir a esa nota. Por 2. En este caso, esta no va a ser una nota porque es una actividad con un punto positivo. No se va a calificar como actividad, sino va a ser un punto positivo. Tampoco me debes enviar evidencia, ya que a mí, en mi plataforma como profesora, me aparecen todas tus respuestas. Ya te voy a mostrar cómo. Bueno, esta es mi plataforma como profesora, entonces aquí quiero ver los resultados de mis estudiantes. Aquí me van a aparecer todas las actividades que tú has hecho. Entonces voy a darle clic aquí en resultados de grupo. Como te das cuenta, aparecen los estudiantes. En este caso son estudiantes de 302. Obviamente aún no han hecho la actividad porque no la he asignado. Pero yo puse un ejemplo acá. Y tengo dos estudiantes, que soy yo misma. Y ellos ya completaron esta actividad y me aparece la nota que obtuvieron. Darle clic en la actividad, me aparece sus respuestas. Y pues la calificación que obtuvieron. Y pues está la calificación que voy a pasar a mi plancha. ¿Listo? Ok. Recuerda que esta semana no hay actividad entregable. Es decir, no hay tarea, pero sí debes verificar que puedes entrar a la plataforma. Ya que la próxima clase virtual haremos la actividad por aquí. Entonces es indispensable que ya en la clase ya hayas verificado que sí logras entrar. Si tienes algún problema con el ingreso, debes informarme antes del lunes a las 6 de la tarde para yo poderte dar una solución. Recuerda que sábados y domingos no tengo atención a través de WhatsApp y que únicamente puedo responder tus mensajes los lunes, miércoles, jueves y viernes de 6 a 6 y media de la noche. Por eso es importante que verifiques y si puedes entrar a la plataforma y que me informes si tienes algún inconveniente. Mil gracias por tu atención y que tengas una feliz tarde. Goodbye, see you, have a nice day.